Paso del Sapo Pero se pone muy loco cuando viene una creciente Siembras de alfalfa, prolijas, hechas con ganas Cuando le largan el riego se parece un pentagrama Y sus brotes se hacen notas de esas que alegran el alma Tienen un clima muy bueno, madura está la sandía Y hay unas viñas chiquitas que hacen pensar picardía Ojalá que se hagan vino pa' alegrar el alma mía En las planizas entre grandes cañadones Zorros, pumas y guanacos, choiquipotros y marrones Es difícil pasar hambre habitando esas regiones Piedra parada a su paso le sale Y el chubú de aguas claritas, qué prodigios naturales Las ardillas tienen bardas, verdaderas catedrales Tienen un clima muy bueno, madura está la sandía Y hay unas viñas chiquitas que hacen pensar picardía Ojalá que se hagan vino pa' alegrar el alma mía Ojalá que se hagan vino pa' alegrar el alma mía Ojalá que se hagan vino pa' alegrar el alma mía